Mías, ¿cómo es ella? Pimorro y chelelo ¿Cómo es ella? La rostrada de la mañana Ni a debajo de Pachoria por el salto de la lanza La rosa de tu peña La rosa de tu peña Clavado en este rincón Como tu clavace a mi corazón Estos bravos que toló Son pura tristeza Y son violón Te fuiste Porque No sé qué Yo sé qué me agradabas ¿Por si acaso Quieres me rosa Te voy a esperar Te voy a esperar Cántame 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 canzón Cántame Porque Cántame Pero Este Y no me estás diciendo No sé Sí Porque yo sé que me querías, yo sé que me adorabas O si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos y amargo de cor Que no me hacen olvidar Me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llevar ¡Caballo! ¡Dale, gracias!